Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía, soy una mexicana que normalmente vive en Arabia Saudita pero como saben ahorita andamos en México, en Nayarit y que creen, encontramos un lugar que wow, en verdad está impresionante nos queda como a una hora de Tepic, se llama Las Tinajas de Santa Isabel, es un pueblito Santa Isabel y tienes que pasar así como un caminito de terracería, pero esta vale 100% la pena, en verdad que estamos, nos quedamos impactados está hermosa, en verdad pura belleza natural, yo estoy así de que no me quiero ir, está muy muy bonito, así que acompáñenos vean este paisaje, parece que es pintado, está hermoso, precioso tenemos que bajar, así que aquí se le camina, aquí se le camina, Harun, con mucho cuidado vamos a caminar despacito, tenemos que tener cuidado, son muchas escaleras wow, está precioso, está hermoso, hermoso, en verdad que bellezas naturales de Nayarit está increíble Mamá, mamá, ¿está bien? ¿Está bien aquí? ¿Sí? ¿Nos vamos a bañar ahí? ¿Aquí? ¿En la cama? Sí, vamos aquí. Sí, sí, sí. ¿Está profundo? Miren, hay aquí un puente. ¿Otra cascada por aquí? ¡Wow! ¡Mamá! ¡Mamá! Ahora sí que es entre los cerros. Está algo peligroso, sí, pero creo que no está así como que digas tan mal. Ahí está mi hermano, feliz, se echó un clavado ahí. Lo logré, bajé. ¡Vamos! ¡Dime una foto! A Osmán no le gusta. ¡Vean qué hermoso! Lo único malo es que aquí ya no sabes qué tan profundo está, o sea, el pie sí se te puede ir hasta el fondo. Así que mejor ir a la segura con las piedras grandes. Esta es otra parte del lago. Acá abajo es donde está la cascada. Está hermoso. ¡Ay! Wow, miren ya vienes. Pusimos nuestro tentajo Porque no hay mesas, no hay nada Todo es como muy Yo creo que es nomás para venir aquí un ratito Y luego ya irse Pero trajimos carne y todo Así que vamos a hacer una carnita asada Yo tengo que decir que tu padre Hace el mejor carne asada ¿Tienes que haces la mejor carne asada? Sí Hola 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 Tienes que lo tienen fuera Pero te dan el frío Sí, este es muy bueno Y podremos ir al frío Que tenemos Yo traje el dinero desde el car Gracias señora Gracias Señora o señorita? Señora Señora Esta cubeta le sale 100 pesos Y esta limpieza le sale 180 pesos Esta aquí Esto es un litro, y esta agarra menos, eso vale 100, y esta 180 Gracias, bienvenido No olviden, like, share, subscribe, boom No olviden, like, share, subscribe, boom